¿Qué tal? Buenos días. Hoy les vamos a compartir un video. Venimos en un camión de Servicio Futura, el cual está infectado de chinches. ¿A dónde está la que? No, pues ya la agarré, sí. No hemos podido dormir porque, bueno, miren, tiene gente adulta, niños ya todos picoteados y eso no puede ser posible. Mire, aquí, mire, 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 mire de qué chinche tan grandota. Mire de qué tamaño estamos hablando, tamaño de la chinche. Es un camión de la línea Futura. Mire nada más. Sí, ya te picó. Aquí el bebé viene todo picoteado, entonces, mire. No, pues ese es el que se lo tragó. Y vieron el tamaño de chinche que es este. Y aquí venimos todos inconformes. Aquí mire, no es mentira. Ahora vamos para acá de este lado. Mire el tamaño, mire el tamaño nada más. Este es una mega chinche ahí. No, hombre, no era así. Es así aplástela porque. No, y todo el camión viene así pesado. Toda la noche no hemos podido. Viene el chamarra de la señora. Sí, venía mi chamarra. Es lo que le son. Ya no sabía picar. Ya las, ya, sí, ya las pico. Miren. Y hacemos responsables a las agentes, dirigentes de la línea por todo nuestro equipaje que ha de estar infestado igual ya de. De chinches. De chinches. De chinches. Ya te picotearon, no. No, ya se cayó. 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 Eh, eso está enorme. Eso está enorme. Sí, no hemos podido descansar descansar como debe de ser. Todos tenemos actividades llegando a Aguascalientes. Y bueno, obviamente vamos a poner una queja ahí porque esto no puede ser posible. Se supone que está pagando uno por un servicio. Miren, nada más. Ya haganla. No, ya se cayó. Miren. Ya puse los huevos. Es que es en esa parte de acá adelante es donde. Yo creo que es la que más, este. Bien infestada, hasta las cortinas sale. Pero a ver, todo lo tiene. Pero las puse ahí para que no se me suban a mí. No sé, no. Se quedaron ya en el cierre de este lado. Pero miren, se mueven. Y es que de acá es donde han sacado un montón de aquí atrás. Mira. Sí, de ahí ahorita maté a uno. Todo está lleno de chinches. Mira nomás está. Aquí hay otra. Ahí va. Es que le digo, su bolsa necesita amarrarla ahorita y... Bueno, a ver qué sucede llegando a la estación. Qué nos dicen. Sí. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.